A ver, en primer lugar, nosotros tenemos políticas sanitarias muy claras respecto de la situación de pandemia que estamos viviendo. En ese sentido, le quería decir, tenemos medidas sanitarias muy amplias. Nosotros hemos tenido, a partir del cumplimiento estricto de las medidas sanitarias, 67 casos diagnosticados, y hoy permanecen solamente 60 personas de arrepentimiento en el AIDA. Entonces, esta situación la tenemos que manejar con mucho cuidado. En ese sentido, somos un estricto del cumplimiento de las medidas sanitarias. Nosotros, en el mes de abril, establecimos el programa de ingreso ordenado y administrado a la provincia de Formosa, por la cual cualquier persona que deseaba ingresar a nuestra provincia debía realizar previamente un trámite a los fines de poder obtener una fecha de ingreso para ser alojados en un centro de alojamiento preventivo a los fines de realizar la cuarentena respectiva y evitar la posibilidad de que en nuestra comunidad exista circulación de vidas. Las personas que usted menciona están ahí en este lugar, son personas que no han realizado el trámite correspondiente, no han recibido la fecha de ingreso a la provincia. En el caso de muchos de ellos que últimamente están ahí, no tienen domicilio en la provincia. Por lo tanto, nosotros tenemos un orden de relación para el ingreso a la provincia. En primer lugar, ponemos a las personas que tienen un problema de salud para poder ingresar a la provincia. En segundo lugar, nuestros jóvenes que están estudiando en otros lugares del país y que están regresando de a poco a nuestra provincia. En este momento tenemos una lista de ingresos muy extensa y que la estamos trabajando con muchísimo cuidado. En primer lugar, no hicieron el trámite de manera adecuada, no han recibido la fecha de ingreso a la provincia, y en alguno de esos casos hay personas que no tienen domicilio en la provincia. Entonces nosotros queremos ser muy claros al respecto. Cuando existen este tipo de situaciones, no hacemos política. Nosotros nos manejamos muy instrictamente con políticas sanitarias, con el cumplimiento de los protocolos necesarios para proteger a nuestro pueblo. Entonces, toda política se pide por respetado. Nosotros hemos tenido 77 casos diagnosticados. La gran mayoría de los casos diagnosticados de COVID-19 fueron casos asintomáticos, sin embargo, nosotros lo hemos podido detectar. Para evitar que justamente nuestra comunidad, las 640 mil formaciones que viven en el territorio provincial, no tengan problemas de situación. Nosotros hemos tenido un poco, muy circunstancias, a un centro de alojamiento preventivo, que estamos trabajando permanentemente a los fines de evitar el ingreso irregular de personas a nuestro territorio, evitando los controles sanitarios, insisto, con una decisión de proteger la salud pública de nuestro pueblo. Nosotros no hacemos ningún tipo de opinión, ni afirmación, ni análisis respecto de la política que pueda seguir en materia sanitaria a otras instituciones. Por lo tanto, nosotros en este marzo, pedimos que nos respeten las decisiones que nos teníamos, porque estamos respetando la salud pública de todo el mundo. Nosotros tenemos mecanismos muy claros, vamos a avanzar con los mecanismos que tenemos, nosotros somos respetuosos de las políticas de pruebas políticas perjudicadas. ¿Te explico? Sí. Así que, la provincia de Formosa, ustedes saben que es una provincia autónoma, al igual que la provincia del Chaco, nosotros no consultamos a la provincia del Chaco qué políticas aplican en materia sanitaria en esta situación de pandemia. nos solidarizamos con la situación que estamos viviendo todos los argentinos. por lo tanto, nosotros en la provincia vamos a continuar aplicando las medidas sanitarias, porque evidentemente tienen resultados. tenemos el ingreso de la provincia de Formosa suspendidos. Los ingresos que están realizándose son ingresos de excepción. evaluados, caso por caso, por el Consejo de Atención Integral de la Regencia COVID-19, es el ámbito de decisión política sanitaria que tiene la provincia en este momento para efectuar la política sanitaria que impulsa a la de la Argentina. Nosotros tenemos, hemos adherido a las fases que ha establecido el gobierno nacional, estamos en la fase del distanciamiento, sin embargo, mantenemos la medida de protección a nuestro pueblo, porque nosotros con la gestión sanitaria no jugamos. Nosotros las cumplimos de manera muy acabada. En el día de hoy estaremos firmando los convenios de corresponsabilidad con el sector hotelero para la apertura de la actividad hotelera. continuan las actividades analizándose a las medidas de ir actualizando las mismas.